No hay seguridad para recorrer Villa Sotosh, pues para una campaña política, porque pues ahí hay muchas agresiones, hay mucha gente violenta y alguien o alguno de ellos se ha preguntado por qué, pero en fin, no conformes, fíjese usted que esta inmobiliaria CADU tiene cuatro proyectos más de este tipo de construcciones y algo muy importante, CADU puede no existir, ver disminuidas sus acciones, estar bailando su registro como constructora, como inmobiliaria, pero tiene otras ramificaciones que son exactamente más de lo mismo. Y bueno, pues ya veremos de qué están hechos los disquiamantes de la cuarta transformación en el sector vivienda, ocupando las regidurías y la mismísima presidencia municipal.